La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. Según el gobierno, Honduras ha pasado de ser el segundo país con mayor flujo de migrantes al séptimo lugar. Así lo afirmó Wilson Paz, director general de Protección al Migrante, quien destacó que la cantidad de hondureños que salen del país ha disminuido y que la frontera sur de Estados Unidos solo ha detenido a 21.000 migrantes hondureños. Y ahorita estamos cerrando con 6.500, ese es un decrecimiento significativo de un 63% de las llegadas de hondureños y esa tendencia se ha mantenido en todo el año hacia la baja. Así que son noticias positivas que es importante que las compartamos con ustedes. Por otro lado, Elsie Reyes, coordinadora de movilidad humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, contradijo los datos del gobierno. Señaló que en realidad los hondureños siguen saliendo del país a diario en busca del sueño americano, impulsados por el desempleo y la violencia. Las situaciones del país no han cambiado, seguimos con muchos desafíos en temas de desempleo, de acceso a la vivienda, de garantías al derecho al trabajo, a la salud y por ende la migración persiste. Diariamente sale un compatriota, toma la ruta migratoria para mejorar sus condiciones. Pero sumada a estas situaciones se suma la violencia. En este contexto, el abogado Víctor Fernández, durante la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, expresó que la pobreza y la violencia están forzando a nuestra gente a huir, una situación que no es nueva para las comunidades indígenas. El fenómeno de la violencia estructural marcada por el empobrecimiento, por la ausencia de condiciones básicas que dignifiquen a los pueblos indígenas, más la violencia, la apropiación violenta de su territorio por terratenientes, por industrias extractivas como la minería, como las empresas hidroeléctricas, como la explotación irracional y violenta de sus bosques, pues han terminado en eso, dejando vacíos muchos de los territorios. Mientras tanto, la diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, criticó al gobierno por mostrar una realidad distorsionada, afirmando que su falta de compromiso está agotando a la población. La gente quiere que los diputados seamos capaces de generar consensos para construir una agenda legislativa que dé respuesta al tema de empleo, de salud, seguridad, el tema de migración, el tema de infraestructura, el tema del aplazamiento forzado. Entonces, Honduras se está esperando que nosotros seamos capaces de generar ese consenso. Finalmente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada reveló que el 70% de la población hondureña enfrenta problemas de empleo, lo que empuja a muchos a salir del país en busca de mejores oportunidades para sostener a sus familias. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz, les informó Melvin Rápalo. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.